Bienvenidos señores, nuevamente a un video más aquí en mi canal, Ezra Howard, señores, el día de hoy soy presidente Ezra, señores, evolucioné, señor, de ser presidente del vaso de leche, presidente de apafa de mi hijo, a ser presidente del Perú. Ahora, ¿dónde clavo esta bandera? Aquí en esto, naranja. En Instagram les dejé una casilla de preguntas. ¿Qué leyes aprobarían ustedes si es que llegan a ser presidentes del país? Y en mi gobierno, señores, mi pueblo va a ser escuchado. Acá se hace la voluntad del pueblo. Y yo sé que sus sugerencias van a ser sabias, porque ellos también quieren que avancemos como país. El primero dice, Miguel, hierba para todos. Yo, Miguel. ¿Qué tienes, Miguel? Encima fumón. Tú te vas a hacer el ejército, carajo. O rondero, rondero te vas a hacer mierda. ¿Cómo que llevas para todos los caras solo para mí mierda? Dorial me pone, no importa de qué sexo sean, full boda y punto. Libertad e igualdad. Claro, muy bien. El amor es amor. Viva el amor, señores. No importa el amor homosexual, el heterosexual, no importa. Amor es amor. Maricucha dice, cortarle un huevo a los infieles. Esa ley no se puede aprobar. ¿Por qué? Porque una infidelidad no afecta los impuestos tampoco. Así que, con tal que sigan pagando al Estado, yo estoy feliz. Si te han sido infiel, cambia de huevo. Ya está, tantos huevos que hay por ahí, dependiente de ese huevo eres. Te pegas como un huevo nomás. Tú cambia también, maldita sea. O venga acá, no, 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 soy el presidente. Ahora soy el presidente. Quemar a los infieles y que te regalen condones todos los días. La anterior era una flaca, no, esta vez es un pana. Si te han sido infiel, cambia. El otro cambió de huevo, tú cambias de papa, mano. Ya está, ya. Ay, condones, quiere que te regalen todos los días. Ya regalan condones todos los días. Imbécil, pregúntame del hospital, güey, no tienes condón gratis. Pa' mi pene. Ahora, si lo hizo pa' tu culo. No, 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 perdón, perdón. Que en vez de decirnos buenos días, digamos, hola, mierda. Qué buena ley. Imagínate que tu viejita estaba riendo ahí, tu vecino pasa y le dice hola, mierda. ¿Tu viejita qué le va a decir? Hola, mierda. Es una ley, es una ley, ¿no? Cuando voy a la reineca voy a decir buenas tardes, mierda. Cuando llegas a tu colegio, entonces a tu profesor le vas a decir, no, buenas tardes, mierda. Mamá, ¿qué hay de comer? Mamá, perdón, perdón por faltarte respeto. Buenos días, mierda. Y cuando te despides que chao mierda. No, no, no. Es una falta de respeto. Chao, Dios te bendiga, entonces. Que ser tan pingón sea legal. ¿Cuándo fue ilegal ser pingón? A mí nunca me detuvieron por ser pingón, mano. No, perdón, perdón. A ver, que el otro día estaba orinando y un policía me agarró. ¡No! Galvez, acá nos dice, legalizar, tú ya sabes No sé, mano, ni siquiera tengo plan de gobierno Ginka, por acá nos dice, poder tirar sin condón y protección Tú quieres tirar sin condón, pero protegida, con seguridad, ¿no? Está bien, está bien Mientras estás tirando, voy a poner dos ronderos afuera de tu casa Para que puedas tirar tranquila Carola, me pone por acá, expropia el amor que siento por él Dice, no Vente el Marx Que cada cerro tenga escaleras eléctricas Bien, me parece una gran ley Cuando yo vivía en Villamaría el Triunfo para subir a mi casa Tenía que escalar 30 minutos hacia arriba Y esquivando delincuentes encima Y perro, perro delincuente, puta madre Luis pone, la ley de poder regresar con tu ex sin que te critiquen Te van a criticar igual, mano Pero lo voy a hacer ley, lo voy a hacer ley, mano Para que a tus amigos que te están jodiendo Ahí les caiga su multa de 20 soles, no 30 soles De a 30 minutos de calabozo por joderte con tu ex Y a ti un día por regresar con tu ex baboso Rafa dice, todos cachan, menos tú Pregúntale a tu flaca Pamela pone acá la ley de coger en los parques Es más, que pongan muebles de cemento No mamita, no vamos a poner muebles de cemento Vamos a poner camas Hay gente que esté trapeando Eso va a dar más trabajo a la gente Porque no solamente vamos a contratar a la gente que limpia los parques No, 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 no Delincuentes Que los delincuentes trabajen para sustentar sus alimentos ¿Y qué estoy haciendo? Dime, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mi congreso? Dime ¿Tú qué crees? ¿Que no trabajamos, imbécil? Ya me estoy dando cólera, huevo Terminar la secundaria y de frente a la universidad Me dice acá Banash No, esa ley no va Imagínate que un tarado termine la secundaria Y de arranque se vaya a la universidad ¿Qué va a hacer? Presidente Los lunes no se trabajan, dice Entonces tú vas a trabajar el domingo Perreo a fue, a fue, a fuegote todos los domingos Bien, tú vas a trabajar el lunes Kevin GG dice El amor entre patas Esa ley está aprobada, Kevin No tengas miedo de demostrar tu amor a tus patas Nacionalízalo Te nacionalizo y te doy tu DNI, mano Para que puedas amar libremente a tus patas Maricarmen acá nos pone La poligamia Así el ganado también será oficial Ah, ya, ok, mamita Está bien, está bien Normal, ya lo vamos a probar Lo vamos a probar Pero cuando tu flaco también oficialice a su ganado Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Tan madura que te crees La ley de chupar penes Bueno, mano Si quieres chupar penes No es necesario una ley La verdad eres libre de hacer lo que quieras con tu boca Y ponerla donde sea a tu boca también Con el permiso del dueño del pene Y bien, señores Esas fueron todas las preguntas Y todas las sugerencias que mandaron ustedes Por el Instagram Ustedes también pongan acá en los comentarios ¿Qué ley se aprobaría? ¿Qué ley no se aprobaría? ¿Y qué ley implementarían ustedes en este nuevo gobierno? No, suscríbanse también a mi canal, señores El botón va a estar aquí O aquí En uno de estos está el botón Denle click ahí en suscribirse Activen la campanita al costadito, señores Y síganme en mis redes sociales Ya saben Instagram, Twitter y Spotify Estoy como Ezra Ruiz Con triple Z al final Y en Facebook Igualito como acá en mi canal Ezra Javor, señores Ya saben Ahí busquenme Y ahí está Y mi código kawaii Señores Por si todavía no tienen la aplicación Descárguense kawaii Pongan mi código Y una vez que ponen mi código Van a recibir un código Y empiecen a compartirlo con todo el mundo Y empecemos a ganar dinero Tú y yo Yo y tú Tu hueveo es mi progreso Aplaudan Aplaudan carajo Por eso les pago Y nada más pues Goodbye Bye